1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, que sueles saber que eres agua en mi desierto Dijeron su piel que se cabe con el tiempo No hay más nada que hablar de lo que existe desde el lugar No hay más nada que hablar, verás Un, dos, tres, un, dos, tres, no puedes copiar, y yo guardo los secretos, si quieres llorar, te daré fuerza y aliento, no hay más nada que hablar, lo que existe es de verdad, no hay más nada que hablar, verás. Un, dos, tres, amigas por siempre, un, dos, tres, contra la corriente, yo sé que tú me entregas la calma, yo sé que soy tu amiga del alma. Qué bueno encontrar un apoyo tan perfecto, que puedo entender todo lo que pasa dentro, no hay más nada que hablar, lo que existe es de verdad, no hay más nada que hablar, verás. Un, dos, tres, amigas por siempre, un, dos, tres, contra la corriente, yo sé que tú me entregas la calma, yo sé que soy tu amiga del alma. Un, dos, tres.